¡Gracias por ver el video! Yo soy Eduardo Chávez y soy el baterista Yo soy Alfonso Castro y toca la tuba, grupo G05 Empezamos a tocar así como de juego y se van dando las cosas, nos fue muy bien, bastante bien Empezamos y grabamos un primer sencillo que se llama Acaso pensaste mal Lo promovemos, la gente lo acepta de maravilla, no lo esperábamos De ahí nos aventamos a grabar un disco, lo lanzamos Nos ha resultado bastante bueno hasta que conocemos a Don Reginaldo Que nos da la oportunidad de tramitar visas de Cosalteco Records acá en California Y pues dijimos vámonos a ver que sale a Estados Unidos Y vamos llegando pero tenemos todas las ganas de que nos conozca la gente Y que sepa que tenemos buena música y que hay buena madera allá en Colima Yo creo que en unos 15, 20 días ya está listo el tema, se llama Aparencias Faltas de Motoria Es la primera vez que ando por acá y no hombre pues muy contento Pues amigos nos estamos dando cuenta que el grupo G05 son unos chicos muy simpáticos Pero vamos a ver que otros detalles tienen para decirnos respecto a su música Ellos son G05 Ni siendo porque y como y como y la comida es muy buena, es muy buena acá la comida de verdad Soy muy afortunado de estar acá la verdad agradecido con toda la gente que nos ha tenido esa confianza Que nos ha apoyado, a lo mejor no son miles de millones de personas pero de poquito en poquito se llena el jarrito Se encargamos que nos sigan todas las redes sociales, nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Youtube Como grupo G05, todo totalmente con letra G, G de gato 05, todo todo con letra Grupo G05, eso los encargamos muchísimo, el canal de Youtube, Instagram y Facebook Pues ha sido un gran placer conocerlos muchachos, regresen a esta su casa del programa más musical de la televisión Cachanilla Yo soy Félix Castillo y en la cámara y en la edición el señor Roberto Valentín Vuelna Ochoa Y estamos con G05 ¡G05! 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 ¡G05!